¡Sonidos subterráneos! ¡Sonidos subterráneos! Hola, muy buenas gente, que somos Sonidos Subterráneos, aquí yo soy el Angulo, estamos con el Mateo retomando la temporada. ¿Qué faltaba de Sonidos Subterráneos? Hola gente, hola, hola, ahora nos pueden ver. ¿Qué más gente? Bueno, estamos aquí igual ahí en un formato especial, sorpresivo, emergente, y bueno, nos encontramos desde los micrófonos de radio La Voz de Minigrante. Hoy, en esta emisión, para conversar un poco sobre la manipulación mediática, vamos a denunciar un poco también cómo se difunde información falsa a través de las mismas redes sociales a través de las cuales nosotros difundimos nuestra información no falsa. Contestataria, contrainformación, decolonizante, cuestionante, autocriticativa, autocritícate. Sí, así es porque la manipulación de las masas siempre está presente en las conversaciones, siempre está presente en los debates, en las exposiciones, conversatorios, fanzines, en todo tipo de exposición de comentarios y debates. Es así que nosotros hemos visto que esto trasciende incluso a la creación de las ciencias, de la comunicación, y hablando de eso, tenemos que trascender un tema de cómo todo esto llegó a Latinoamérica, existe incluso un edificio con una creativa arquitectura de post-pun ruso que parecería portada de Molka Doma, la Ciespal, donde se trató bastante esto de las teorías de la comunicación, el criticismo. Y vamos a abordar, no sé si eso, pero aquí estamos iniciando el programa. Y hablando de esa arquitectura como tal, como de Ciudad Gótica, recién inauguraron un edificio de Uribe Schwarzkopf que se llama Icon, algo así, donde hay incluso una estatua de Batman y tiene toda esta estética bien de ese estilo que vos mismo dices. Además, este tema de la manipulación mediática viene también de la manipulación arquitectónica con la que se desarrolló eso, o sea, la construcción, por ejemplo, de panópticos o de estructuras así gigantes, funciona como eso, como una herramienta de infundir miedo, de infundir terror, de infundir omnipresencia de estas entidades, sea el Estado, la policía, la milicia como tal. Como la Bauhaus, y sí, como dice, el panóptico, infunde terror, aunque arquitectónicamente van a decir, no, eso es funcional, pero es el ojo que todo lo ve, un panóptico es eso, arquitectónicamente infunde terror de alguna manera, está para eso. Así es, yo creo que… Está dentro de tu tesis me parece también, así recordando ahí un poco más, haciendo mención del esfero de la tesis, el bolígrafo. Aquí tenemos el esfero de la cábala, el esfero de la tesis, con este se va a acabar la tesis. Bueno, sí, o sea, creo que, por ejemplo, este tema del sistema penitenciario penal o de las visiones del castigo alrededor del tiempo del mundo, de repente son transformadas, porque antes, por ejemplo, el castigo era ejemplar, o sea, y eso creo que perduró hasta la República del Ecuador, o sea, por ejemplo, tú necesitabas ser condenado por algo que hiciste y de repente el castigo ejemplar era literalmente ponerte frente a todo el mundo, ahorcarte o mutilarte o que la tortura sea como ejemplar, que todo el pueblo vea, que todo el pueblo se asuste ante eso. Y de repente, claro, el Estado tiene otras necesidades y de repente comienza, por ejemplo, a penalizarse esto de la pena de muerte, no ser tan bien visto alrededor del mundo moderno. Entonces, como que ya la intención ya no es simplemente borrarte del mapa, sino supuestamente un modelo disciplinario y correccional y moralista alrededor de eso. Entonces, ahí es donde comienza a ser importante las cárceles. Antes las cárceles solo eran un lugar de paso, no, para que esperes la horca. Entonces, a la larga nadie le importaba cómo eran estos espacios, podía haber sido simplemente un cuarto al lado de la comisaría de policía o algo así. Entonces, de repente, claro, hay esta idea de la prisión y ahí es cuando se comienzan a construir los panópticos, como esa idea de fuertemente impulsar como esta idea simbólica, de vas a caer en ese lugar de sufrimiento y suplicio. Y decían que García Moreno incluso decoró cuando se inauguró el penal García Moreno en el 76, cuando comenzó a funcionar más bien, estaba decorado con pinturas del infierno, estas pinturas que a veces vemos en las iglesias donde está así el infierno en gran definición, así un montón de los pecados, que por acá están los adúlteros, que por acá están los que hicieron gula y que las calderas del infierno y tal, algo así como pintado dentro de eso. Entonces, como me imagino el peso, además el panóptico de Quito está al tope de lo que en ese entonces era la quebrada de los gallinazos y hoy es el Boulevard 24 de Mayo. Entonces, imagínense ver como en el tope de la quebrada, al tope de la ciudad, así ese edificio gigantesco por poco con truenos atrás, así como una propia película de terror. Entonces, desde ahí creo que empieza esa manipulación mediática que va también a la par del aparecimiento de la prensa, que también es otro tipo de manipulación mediática, que es a la larga lo que les tenía a toda la gente como sumamente enfocados en ver eso, como ese filtro de la realidad. Y la gente como no sabía leer todo, se juntaban en distintos lugares donde hacían lecturas del periódico en voz alta, pero a la larga funcionaba igual como eso, como después en un momento fue la radio tal vez, o después la televisión y después ahora también la pantalla negra del celular. Y de ahí viene la ratificación de eso con la Real Academia de la Lengua, real como real de verdadero, pero viene del real del rey, de esta representación divina, esta representación humana de la divinidad que está en la tierra y que es quien acepta como real en su academia, cuál es la lengua la que ellos quieren, porque igual en España se hablan más idiomas que incluso que acá nosotros en Ecuador tenemos como que lengua materna, el quichua, el runasimi, que trajeron igual incluso por imposición los incas, y hasta el español que trajeron por imposición los hispánicos castellanos, porque ahí todavía no existía España, era Castilla, León, y tienen ahí pues el idioma gallego, tienen el vasco, tienen el vasco euskera, el catalán, tienen el castellano, venía de Castilla, tenían el andaluz, ya se quiere reconocer igual incluso como un idioma, y tienen igual su academia de la lengua de andaluz, o sea, ya tienen sus normas de cómo se escribe así, y claro, obviamente algunos se reirán y dirán cómo el andaluz puede ser solo porque suena un español gracioso distinto, porque saben, muchas veces suben a decir juicios de valor donde le integran dentro de la comicidad de los idiomas, así como también a veces del chileno, que a mí me agrada bastante, me agrada, o sea, como que me hace reír porque me parece muy agradable y me gusta hasta imitarlo porque es muy amigable, y así con muchos otros idiomas, así como en México, por ejemplo, están estos idiomas yucatanes de Mérida, de allá, que tienen su cantadito distintivo como aquí en Cuenca, quienes no lo conocen sabrán que hay el Cuencano, allá, sobre todo en Perú, también en la selva, así se imitan, y así están haciendo estas cosas como para decir, este es el gracioso, este no es, pero este es el real, el definitivo, la Real Academia de la Lengua. Les contaré que acá, por ejemplo, tenemos algo que es la palabra montubio, que define a un tipo de cultura rural, que están autodefinidos, siempre se caracterizan y la gente reconoce obviamente a un montubio, la Real Academia de la Lengua no quiso reconocer la palabra montubio, aunque se autodefinían como montubios, se reconocieron como montubios, había congregaciones, había todo este tipo de organizaciones que defendían al pueblo montubio, se reconocía, estaban como estudios de la cultura montubia, pero la RAE no aceptaba a montubio, y muchos dicen, ojalá que no acepte a todes, cuando decimos, les gusta o no les gusta, y es con la E que hacemos el problema inclusivo, pero es así la manipulación de las masas, como te dicen, qué es lo real y qué no es lo real, ahí vamos un poquito, quería hacer una incisión hacia lo que nosotros siempre tenemos, el caos y la anarquía, la Real Academia de la Lengua te dice, la anarquía es el caos, el caos es el desorden, pero, o sea, no es así, no porque te lo dice el angulo, o porque te lo diga el chombo, tú vas y buscas, y está, caos es el huevo primigenio, o sea, viene desde la cosmogonía griega, grecolatina, y el origen de todo, así como que el Big Bang, lo que primero se crea, antes que el dúo de calogía, o sea, de los dioses griegos, está el caos primigenio, es como que la hendidura, como que el Big Bang, o sea, una analogía a lo que nosotros conocemos como Big Bang, eso es el caos, o sea, uno va a ver caos, escribe chaos, viene de ahí, porque cuando tú lees anarquía, viene del griego antiguo, ¿qué es el caos? viene del griego antiguo, pero la anarquía no es solo una palabra, porque si vas a la palabra, es no tener autoridad, o no tener ley, o sea, cuando vas a la raíz y a la desinencia, tiene mucho que ver como ley, como autoridad, está Dios como autoridad, está el Papa, está el presidente, la autoridad local, la policía, entonces la anarquía va en contra de tener ese tipo de autoridad, pero como palabra, como significado, o sea, trasciende mucho más allá cuando ya tenemos que ir a ver la anarquía como la filosofía anarquía o política, porque decíamos aquí no estamos para politiquerías, estamos para políticas, ¿qué es una política? entonces tú vas a estudiar qué es una política, entonces estudias a la anarquía como una política, no como lo que la Real Academia de la Lengua te mezcla una raíz y una desinencia para trascenderle, para tergiversar un significado, meterle a un caos, que el caos también tiene un significado tergiversado, como decía, y está ahí la evidencia de una manipulación de las masas con la comunicación, o sea, en la comunicación que está en el diccionario te dicen qué es lo que tú debes pensar, coaccionar, y más allá vamos a ver, yo les recomiendo, o sea, para no expulsarlo aquí, vayan a ver el experimento de Milgram o de Salomon Ash, muchísimos de aquí de ustedes, tú, haberse visto la película de las muchas que se llaman el experimento, todos tocan este tema, el experimento, no, realmente no, no, nunca viste. La película, el experimento que muchos siempre recomiendan y muchos dicen, oh, esa película, cuando estás así en una noche con amigos, hablan, el experimento, se llama el experimento y está basada en esta, Salomon Ash, y tenía su, o sea, llamamos discípulo porque son investigadores de la ciencia, al que era su alumno, Milgram, trascienden esto, la obediencia a la autoridad, ya que estamos hablando de la anarquía y sobre todo la manipulación de las masas, que esto adoptaron en la propaganda nazi y cómo manipular los medios, cómo efectualizar, cómo, claro, llevar a efectivo una propaganda nazi, o sea, cómo funciona la mente, con estos estudios de cómo la mente obedece ciegamente, o sea, ya le resumo, si es que le aplicas electricidad, le das a alguien, tú, cuando aplastas ese botón le castigas a la persona que está allá, por un experimento y cada vez le subían la electricidad a la gente y la gente, si tú, digamos, si tú eres el Mateo el que aplasta el botón y la gente que está allá recibe un choque eléctrico, o sea, moralmente o se piensa que más allá de una moral impuesta vas a sentir compasión y pena por a la que le aplicas y se supone que toda la gente a la que se le hace el experimento y se ha repetido, se lo ha hecho como experimento social que supuestamente eso está dando un choque que la persona sabe que aplica mortalmente, un choque mortal para la otra persona que se castiga y casi nueve de cada diez personas aplican un choque mortal hasta cuando la persona deja de hablar y la autoridad dice no, aplasta, aplasta el botón, aplasta, porque está respondiendo malas preguntas y el experimento consta de responder las preguntas. lo van a googlear lo van a ver en youtube y lo pueden hacer o sea, yo lo he experimentado ahí cuando estoy dando clases ahí en la universidad en el colegio aplicamos esto y la gente lo hace o sea, como ustedes ven te castiga sí, tipos de castigos de manipulación de las masas que se vuelven efectivas por este tipo de estudios a los que trascendieron yo digo Salomon, Ash y Milgram y sobre todo para que se les ejemplifique mucho más y para que lo tengan de una manera muy didáctica sobre todo entretenimiento porque hay que reivindicar el ocio es muy importante para no llenarnos de unos niveles de estrés de monotonía vean la película de tantas que hay el experimento van a encontrar una así que van a reconocer que está ahí este del pianista que se me fue el nombre pero el del pianista él es el protagonista de una de las películas que muchas que se llaman el experimento todas tratan de este tema claro, esta es una actual como del 2010 pero hay películas mucho más antiguas y todas tratan de este experimento la manipulación de las masas es efectiva y hay una personalidad muy abundante dentro de las personas que aceptan la manipulación de las masas la coacción la coacción otro teórico importante también que habla de esto de la manipulación de las masas o la manipulación masiva es el teórico el pensador que incluso tiene bastante de anarquista el estadounidense Noam Chomsky en el que bueno ya lo han sabido para los que ya saben de eso él tiene un texto preparado alrededor de las 10 estrategias clave de la manipulación masiva entonces realmente este autor Noam Chomsky ha hablado abiertamente en contra del capitalismo la jerarquización de la clase obrera y alrededor de otras reflexiones entonces vamos a ir comentando un poco las 10 estrategias de la manipulación masiva según Chomsky la primera es la distracción desviar la atención de las masas con cosas como el fútbol la telerealidad o noticias que parecen más importantes que las que de verdad lo son es una de las estrategias de manipulación masiva más antiguas que hay el pan y el circo Pan y circo desde la época del imperio romano más visible y ahí está algo tiene que ver la caverna de Platón y qué es lo que te quieren mostrar cuál es la realidad que está detrás de las sombras que la camuflan dos problema reacción solución se da cuando el poder y los gobiernos dejan de manera premeditada atender un problema nos hacen ver que la solución debe externalizarse y ellos mismos proponen el arreglo a ese problema que han creado empeorar a propósito un servicio público para justificar su privatización es una maniobra muy común en los estados nacionales exactamente estas maniobras y se me olvidó el ejemplo que veo ustedes están ahí viéndonos pueden escribir en los comentarios y nos van a llenar una lista es más o menos como generar un problema luego ofrecer la solución exactamente como que dicen aquí por ejemplo que allá en su provincia en su región allá tienen el problema y la gente que obviamente está muy creyente en que la autoridad del estado las tiene que regular la burocracia todo eso hace que venga directamente del estado principal el gobierno pero la gente piensa que su autoridad local le puede resolver o sea como está armado los actuales gobiernos no puede funcionar o sea nunca una autoridad local te puede resolver algo como la educación porque no pueden decir que el alcalde va a poner aquí un centro de salud un hospital cuando eso y sabemos que en esta manera como nos gobiernan quien tiene que dar la autorización para que la salud llegue de esa manera del ministerio de salud o que el alcalde que el gobernador de la provincia de ese lugar te va a hacer la carretera de primer orden cuando es la prefectura claro porque la prefectura no te puede hacer eso porque ahí está sobre ellos el ministerio está el ministerio de obras públicas que tiene que aprobar que tiene que primero llevar el proyecto burocratizar o sea una burocracia así tremenda cuando terrasean si es que eres de un lugar donde te dicen yo soy un schwar que soy el prefecto schwar la gradualidad las subidas de impuestos o la reducción de los derechos laborales se hacen poco a poco para que sean imperceptibles para que cuando caigamos en cuenta ya sea demasiado tarde esto es lo que nos hicieron con el precio de la gasolina con el tema de más bien la eliminación de los subsidios que fue así poquito poquito y de repente ya no hubo chance de hacer nada recordemos que el tema del subsidio de los combustibles fue lo que dinamizó impulsó la protesta el paro nacional de 2019 y llegó ya la pandemia ya se fue gradualmente volviendo menos importante el tema del subsidio de los combustibles y que algunos ahí podrán diferir y podrán decir no pues pero está mejor para que la gente consume menos combustibles fósiles que contaminan el medio ambiente y para que así se haga una transición a una energía esa es una perspectiva sin conciencia de clase exactamente nos van a decir eso pero igual incluso aparte de lo que mencionas también no es tan apegada a la realidad porque o sea también tienen que ver el impacto ambiental que crea la electricidad es algo que no se toma en cuenta se tiene como que haces una hidroeléctrica y no tiene impacto hagamos 10 hidroeléctricas y tenemos carros eléctricos o sea crea mucho más impacto incluso que el poco impacto o sea cuando se va a ver allá vean estudios no sé la cantidad pero no es tanto el impacto en realidad de los combustibles fósiles en serio en serio se los digo que vayan a buscar que no tengo los datos de aquí es más o menos lo que nos dicen de que no hay que usar los sorbetes porque contamina el mar pero obviamente no nos dicen que la mayor contaminación del mar viene precisamente de las pesqueras las pescas de arrastre las redes o sea es un tema que no viene directamente del consumo de un sorbetito o del esfero de la tesis exactamente o sea tú puedes hacer o sea no se te cuestiona deja de hacer eso porque estás haciendo tu granito de arena pero cuando te muestran eso en la manipulación de las masas te están ocultando para que te digan no la responsabilidad está en cada uno pero las grandes pesqueras las grandes empresas que están derramando que están haciendo su destrago de ahí de la suya en el mar no ellas financian esa propaganda que te manipulan para que te digan ese esferito ese sorbetito es tu manera de que si es que te sientas tú culpable claro tú individualizar la culpa diferir es el número 4 y dice consiste en tomar decisiones perjudiciales en el momento prometiendo que reportarán beneficios de un futuro beneficios que nunca llegarán para cuando ya estemos acostumbrándonos y ya no rechacemos la nueva y perjudicial situación generada creo que esto se habla como alrededor de por ejemplo la extracción petrolera o minera que se les dice a las comunidades les vamos a dar hospital les vamos a dar escuela les vamos a dar carretera y luego la riqueza y claro las comunidades dicen eso nos han ofrecido y por eso muchas comunidades son promineras en cierto punto luego se dan cuenta que el aire está contaminado que el agua está contaminada y lastimosamente se dan cuenta a través de las enfermedades en la piel o diferentes tipos de afecciones que sus hijos mismos tienen que sufrir y exactamente tenemos como ejemplo acá nosotros que estamos en Ecuador el DDT el DDT ya es prohibido ampliamente en los años 80 me parece que había fumigaciones incluso al cuerpo 60 en los años 50 en la época de la segunda guerra mundial y después vino esta no se recuerdo la científica que le puso dentro de la docena en la primavera silenciosa que es su libro hizo la docena sucia y encabeza la docena sucia la lista de las sustancias más tóxicas que se utilizaban de manera que tú dices encabezaba el DDT y como ejemplo pero de otras cosas locales que tenemos acá tenemos el Yasuní o en Perú tenemos la mina de Yanacocha que es la más grande de oro de todo este continente y se quiso hacer una mega minera muchísimo más grande conga allá en Perú pero justo ahí cerquita de donde está Yanacocha entonces Yanacocha ya es un ejemplo de lo que puede pasar con la devastación total que no trajo nada de riqueza a Cajamarca no les eliminó la pobreza sigue siendo Cajamarca una de las regiones muchísimo más pobres del Perú cuando ya lleva casi 30 años 30 años con la mina de oro más grande del mundo se sigue volviendo la más pobre acá en Ecuador o sea tenemos el ejemplo de que yo he conocido les puedo decir o sea yo si he estado y no me dicen no tú te estás mintiendo estás equivocando ahí en el Yasuní decían que no había una carretera que yo la vi yo la filmé yo la toqué caminé por esa carretera que negaba el gobierno esa época ahí de Correa te decían no no está la estuve ahí la filmé estábamos con drone llevaron ahí donde era un les digo el Yasuní aquí en la selva en la Amazonía él este mismo como que delimita dice aquí van a estar es intocable es impenetrable que van a estar para las comunidades indígenas para resumirles y no hablarles muchas otras palabras pero llegué ahí y les había ofrecido a los shuar a los aborígenes aborígenes digamos así o sea gente porque vivía de esa manera en su manera de vivir en la selva ya saben cómo es en la selva y dice no y les hace una ciudadela a una ciudad fui ahí conocí ahí y dice ah bacán les lleva ahí ellos vivían de la casa de la pesca vivían así o sea muchos eran en taparraba pero era como ellos elegían vivir entonces le lleva el presidente y les hace una ciudadela y todo así con cocinas de inducción con hornos hay hornos de inducción ahí llenos de electricidad o sea todo lo que ellos no tenían allá y ya les pone ahí y al mes les dice ellos dicen y por qué ya no tenemos electricidad ya estamos aquí tres meses y dos meses no tenemos electricidad ah porque no pagaron o sea no les dan ni una manera de trabajar les hacen eso la escuelita de ahí a los tres meses la escuelita que les dan ahí donde está la petrolera la escuelita ya no tenía profesores no tenía baños no tenía nada o sea y les pongo aquí abajo les puedo poner hasta el enlace del documental que hicimos de ahí que hicimos de la en la cordillera del cóndor y ver cómo está llegando a estos niveles de devastación donde las masas te manipulan así como dice Mateo con esto de diferir así para decirte te vamos a traer la pobreza aquí no vamos a dañar mucho y después ya no hay cordillera del cóndor está un hueco se fregó tal como ya no cocha allá en Cajamarca número 5 infantilizar al público en la televisión la publicidad o las campañas electorales se tiende a tratar al público de manera infantil y paternalista con el objetivo de anular su pensamiento crítico y funciona ecologistas infantiles como era no si es verdad o sea si no miremos las campañas o sea a la larga por ejemplo el presidente actual tal vez llegó por el tiktok por infantil por eso mismo y después claro se dan cuenta que saliendo de la infantilización tienen que hacerse cargo de una huevada como adultos y ahí si se les complica se les complica muchísimo si y también ahí siempre se menosprecia al público se infravalora su capacidad si y eso lo hacen tanto los de izquierda como los de derecha porque a la larga un ideal también de la izquierda es que el pensamiento sea masificado que no haya pensamiento crítico no es precisamente la idea pues de los movimientos de ciertos movimientos comunistas que incluso son abiertamente vanguardistas dicen nosotros somos la élite intelectual o académica o política o militante o activista o lo que sea que tiene que determinar por donde tienen que ir los caminos muchas veces tienen esta preconcepción de que por ser quechua hablantes es gente ignorante tienen esto sean de izquierda o sean de derecha llegan y allá por ejemplo o no quechua hablantes dicen Shuarga o Oranis he visto tengo en el documental que les digo les puedo recomendar verificamos y llegan y les dicen ustedes como son pobres acá nosotros y dicen y que pobres yo voy acá atrás y tengo todo tengo yuca tengo papachina tengo barbasco para los peces nunca me faltan peces nunca como soy pobre yo no tengo luz porque no necesito luz yo prendo mi fuego y siempre tengo fuego fuego interior no soy pobre porque nunca me falta la plata para pagar la luz porque no tengo que pagar la luz viven una realidad completamente diferente porque les infantilizan y tienen este menosprecio sobre todo infravalor en el que no hablen perfectamente el español porque son Shuar hablantes quechua hablantes pero viene el gringo y el gringo no habla así y nadie se le burla dice ese es un ignorante porque no habla bien el español pero llega un Shuar llega uno de la sierra que es bilingüe tuvo que aprender porque no es su lengua materna el castellano el español y dicen es que es ignorantito y no y vayan allá como les digo ellos te dan una lección te dan clases se llaman más allá de chamanes así como les llaman nosotros se llaman yachak los que son muy muy sabios y vamos con el punto 6 número 6 apelar a las emociones la manipulación emocional es una de las artes más burdas que hay se busca jugar con la parte sensitiva de los cerebros para que no estimulen la parte reflexiva anular nuestro lado racional nos hace que nos quedemos con un mensaje global y no con los elementos o particularidades específicas que esconde cada uno de estos mensajes a la larga sí creo que es algo que cuando nos nos hablan así de lo general hay que hacer esto y es más o menos lo que tú decías o sea dicen estos este tipo de promesas de campaña apelando claro te voy a dar esta carretera pero no se sabe si es que por ejemplo el ministerio claro de obras públicas tendrá contemplado poder hacer eso y creo que claro ser que se transparenten debería ser más importante no sé si comentas algo breve porque ya se nos va al tiempito y tenemos que todavía ustedes muchos van a decir ah la teoría la aguja hipodérmica el funcionalismo claro en la comunicación aquí está el emisor del mensaje aquí está el ángulo a llegar acá así graficándole aquí está un emisor acá está el receptor llega un mensaje por un canal y en el funcionalismo siempre ocurre esto que el emisor del mensaje va a llegar al receptor del mensaje y este mensaje tiene como el problema funcionalismo va relacionado al capitalismo busca una función y que este receptor le devuelva beneficios que ya sabemos para qué van así sea un documental donde les quiere decir no es funcionalismo es estructuralismo porque vamos a potenciar las capacidades del receptor su cerebro su capacidad intelectual así artística si son niñitas van a hacer más pero siempre va a tener esconder la parte funcionalista que va el emisor va a mandar este mensaje que va a regresar acá con una funcionalidad esa es la teoría funcionalista y ustedes me van a decir claro ahí hablaste de la teoría crítica latinoamericana hay muchas más pero analicen si es que se aplican esas otras teorías la estructuralista la teoría crítica porque aquí estamos viendo que la manipulación es apelar a esto para manipular de esto o sea y buscan una función número 7 número 7 número 7 crear públicos ignorantes la ignorancia es la peor arma de destrucción masiva que hay crear brechas entre la educación pública y la privada o no proporcionar las herramientas necesarias para culturizar son dos procesos habituales por ejemplo se sigue ridiculizando a los ratones de biblioteca en cantidad de películas o series ser inteligente o inquieto es sinónimo de ser un perdedor en la estructura social ya ha estado cambiando de alguna manera esto pero lo están cambiando porque ya claro ahora dicen nerd es el nuevo sexy o algo así pero claro es el nerd es el nerd que no cuestiona el nerd por ejemplo este que es capitalista nerd así como más de ese estilo más de este tipo de ondas porque debe salir del estigma pero se sigue haciendo eso como que se sigue el que no dice nada en las letras le dan el premio al que balbucea y si una cantante antes hacía cosas donde hablaba de Sartre y filosofaba y todo esto no 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 se le consume te doy toma ay yo soy una la figuerra porque vamos a eso que dices 8 promover públicos complacientes los medios las redes la radio la televisión promueven estilos de vida superficiales haciéndonos creer que es lo que está de moda que es a lo que se debe aspirar matando de esta manera dos pájaros de un tiro por un lado crean un dócil rebaño y por otro crean una sociedad de consumo que va a mantener la maquinaria capitalista siempre en marcha esto creo que es es como lo que lo que le hemos venido hablando esta temporada a la larga estos capítulos también se 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 congrega en esto en el consumo en como a la larga no te habilitan para que seas un ser humano sino para que puedas consumir eso le importa al estado y al o sea el estado afirma y asegura y reafirma ese negocio del marketing de las empresas eso creen ese dócil rebaño creen esa gente que que le hacen como que aspire a estar en la parte de arriba de la perioda del capitalismo está en los estratos más bajos es el lumpen al que le venden los residuos dicen ustedes tienen que estar orgullosos de estar en los callejones orgullosos de estar en las calles somos orgullosos tomando nuestra basura inhalando su basura de pegamento que es la basura los residuos más tóxicos que ellos te venden monetizar crear esta sociedad de consumo y mantener así como dicen el capitalismo que es una siempre en marcha en común la rueda del capitalismo nueve refuerzo de la autoculpabilidad que es lo que hablábamos del sorbetito hacer creer a las personas que solo ellas son culpables de sus problemas es otra jugada maestra si nos hacen creer que nuestro entorno es idílico un fallo en nuestra economía personal o un fracaso laboral es solo culpa nuestra nuestra crisis nuestras crisis son nuestras por haber vivido por encima de nuestras posibilidades entonces a la larga claro si te despidieron del trabajo porque no pudiste pagarte tu propio internet es tu propia culpa o si es que no sé si es que el mundo se fue al carajo es porque no lograste consumir sin el sorbete y las empresas no se les dice nada el resumen el resumen que hacen las masas para manipularte aquí te dicen y repiten o sea para hacer que la culpa sea tuya el pobre es pobre porque quiere claro como que fuera culpa de ello se despiden del estado salen todos de la culpa o sea en latinoamérica todos quieren ser pobres pero en suecia y en dinamarca nadie quiere ser pobre y se despiden de la culpa por el estado o sea no queremos ser estatistas pero es la manera en como manipulan las masas sobre todo más allá del estado también quienes están en el estado profundo y quienes ya sabemos que está el FMI quienes financian a los estados y los tienen ahí atados de pies y mano bien y bueno vamos con el último punto y también ya finalizando esta emisión esta nueva emisión de sonidos subterráneos el número 10 conocimiento minucioso del ser humano la ciencia y la psicología ha recopilado una ingente cantidad de información sobre los comportamientos del ser humano pero esa información privilegiada solo la usan unos pocos en beneficio propio porque solo unos pocos tienen acceso a ella otro ejemplo claro de la ignorancia del pueblo favorece las acciones de los que están en el poder entonces ellos se adueñan monopolizan llegando a algo una estructura tan grande como en algún tiempo se llamaba para darse cuenta o sea yo les digo como se llamaba en algún tiempo Our Time Warner Our es de American Online donde estaba Messenger donde estaba el internet Time todas las editoriales de empresas no solo revistas no solo periódicos Time eran las editoriales de empresas de los libros donde están las donde está todo el conocimiento donde están todas las enciclopedias ahí estaban dentro de las editoriales de Times y de ahí viene Warner todo lo visible donde estaba MTV donde estaba Warner donde estaba Metro Goldimager todos los canales todo Our Time Warner es una manera en cómo ellos cogen la ciencia poniéndole los libros más caros son los más científicos los papers el acceso a los papers científicos tienes que pagar una suscripción y todo eso pero si quieres ver a un man que está cantando balbuceando gratis y te lo hacen ver a cada rato entonces haciendo que el acceso a la información privilegiada sea algo o sea cómo puedes leer un paper científico o sea no tienes el acceso a eso tienes que comprarte una enciclopedia de Compedio la mejor enciclopedia así a tan solo 68 dólares o sea no tiene acceso a alguien que está allá en un lugar muy alejado donde tiene que tener otras prioridades de pago y dicen pero él es pobre intelectualmente porque quiere porque si es que trabajaría más fuerte como que si trabajara así partiendo en el campo de sol a sol el lomo limpiar los baños no fuera a trabajar fuerte o sea estás haciendo eso porque quieres ser pobre o sea no tienes el acceso al conocimiento que te estamos hablando aquí de ese privilegio donde dices y es acceso al ocio a la salud mental al arte a la empatía al cariño al amor o sea un montón de accesos que a veces se ven negados que te impiden ser humano ser ser humano y te pone una elitización entonces ah es que tú como tienes que acceder a esta universidad que es más cara cuando vas a ser ahí el mejor el tigre del conocimiento el tiburón el dragón bueno con esto ya vamos cerrando mensajes finales el conocimiento solo tiene mayor costo y elitización bueno finalizamos finalizamos esta nueva emisión de sonidos subterráneos muchísimas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron en una emisión más acá desde los micrófonos de radio la voz del migrante nos encontraremos pronto y nuevamente acá en esta temporada emergente sorpresa ruptural de sonidos subterráneos en el regreso y la primera experiencia presencial junto a el angulo y también extrañando a marce david y nolo así es extrañamos marce david toctahuano y nolo estamos extrañándoles esperamos aquí tenerles pronto yo soy el angulo que se despide adiós 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 gente adiós hablamos chaos sonidos subterráneos sonidos subterráneos sintoniza sonidos subterráneos tu programa online en vivo todos los lunes por ecuador today punto media a las 9 pm 21 horas ecuador colombia perú cuba 10 pm 22 horas de chile 11 pm 23 horas de argentina entrevistas música tu ruido favorito datos de interés datos de actualidad mantente contra informado la contra información está en sonidos subterráneos sonidos subterráneos sintonizanos en sonidos subterráneos los зы de la patriarca re un Hebrews Gracias. Gracias. Gracias.